con la primera técnica, el Tratac es una técnica muy adecuada para hacer la primera del día pero podríais hacer el mantra, en todo caso es importante que sea 50% o 50% es decir, si se da la casualidad de que solo meditas una vez al día lo ideal es 2, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde si solo meditas una vez al día, entonces unos días haces Tratac, otros días haces Mantra unos días haces Tratac, otros días haces Mantra la técnica esta cuando la hagáis en casa, lo que hacéis es que os tumbáis cómodamente, igual que cuando te sientas y sobre todo las primeras 8 semanas conviene hacerla tumbado mañana la haremos sentado y terminaremos de repasar como se hace sentado pero tumbado lo que hacéis es que os tumbáis de la misma manera que os habéis tumbado hoy acordaros, palmas de las manos hacia arriba por ejemplo, tú las ponías hacia abajo la tendencia es a ponerlas hacia abajo y la tendencia es a ponerlas hacia abajo porque uno se siente más seguro así todas las posturas transmiten una actitud psíquica es decir, si yo me siento así y os hablo así pues os hablo desde una actitud, ya solo poniéndome así, me pongo así, digamos entonces, cualquier postura transmite una posición, una actitud psíquica y esta postura es la más vulnerable que tienes lo más vulnerable que te puedes colocar es así que es tumbado, imaginaros el sol ahí detrás, tumbado porque si estás así te puedes levantar estás con el cuello así, puesto aquí, bien o sea, estás entregado y precisamente se busca que esa posición psíquica sea parte es decir, la posición genera esa posición de vulnerabilidad de entregado entonces tú llegas al final del día tú vas a empezar el día por la mañana desde que te has despertado pues has hecho tus buenos días al día acordaros que esto al final volvemos al sentido común de que la vida es un día y ahora bueno, pues os levantáis aquí no estáis en vuestras circunstancias es como otro rollín pero esto se resuelve en tu vida cuando llegues a tu casa y te levantes en tus circunstancias a tu constelación ese es tu laboratorio y ahí es donde te vas a resolver aquí no os vais a resolver aquí os doy unas herramientas que si utilizáis os van a servir muy bien y lo digo no por otra cosa sino que lo sé por experiencia la mía y la de miles miles, y lo digo sin exagerar miles de personas que he conocido y que han practicado esto durante los últimos treinta y pico de años es decir, que funciona ahora la ciencia además ha demostrado que estos protocolos funcionan pero vamos yo os lo digo no solo porque lo haya leído en un artículo sino porque lo sé por experiencia entonces empiezas el día y después de hacer tu primera meditación normalmente el tratak que es la de la vela que ya llevamos dos días haciéndola pues empieza el día y tienes tus acciones es decir, tienes por cierto que otra cosa que he oído por ahí es que alguien estaba pensando en ponerse una campanita de estas para estar cada muy poco tiempo hay que ser muy gentil acordaros de una palabra autocompasión los psicólogos hablan de autoestima la autoestima le podéis dar una patada y mandarla a tomar por culo a la autoestima la autoestima parece que hay que estimarse por algo no autoestima ya estimar tiene que ver con poner valor y autoestima quiere decir pues que tienes que ser joder te tienes que estimar porque eres cojonudo de alguna manera si no como te vas a estimar tienes que ponerle valor ¿eh? al temita no, no autocompasión lo que tienes que ejercer es la autocompasión la autocompasión es lo siguiente no te trates como a tu peor enemigo trátate como a tu mejor amigo entonces todos metemos la pata el que tiene boca se equivoca cuando metemos la pata en nuestra vida en nuestra vida cotidiana muchas veces nos tratamos no como a nuestro mejor amigo sino como a nuestro peor enemigo ¿no? me cago en la hostia como he podido tal que soy imbécil no logro nunca hacer no sé qué ¿entendéis lo que digo? tú cuando te estés tratando así pregúntate a ti mismo si tu mejor amigo hubiera cometido este mismo error ¿qué le estarías diciendo en estos momentos? y compáralo con lo que te estás diciendo tú a ti mismo entonces si ves que hay una diferencia grande tira hacia ¿qué le dirías a tu mejor amigo si le pasara esto? ¿con esto qué quiero decir? tú no puedes convertir la meditación en otra excusa para torturarte nos torturamos con mil excusas que si tengo que no sé cuántos que si tengo que tener pareja que si tengo que tener dinero que si tengo que tener éxito que si tengo que esto que si tengo que lo otro que si tengo lo de aquí que si tengo lo de allá es decir si encima tienes que meditar pues ya la has jodido porque entonces ya no se acabó lo que se daba la meditación no es para que te impongas nada a ti mismo al principio hay que poner un poquito de esfuerzo pero la meditación es agradable de practicar acordaros de esto tenéis la experiencia ¿os ha resultado desagradable alguna de las prácticas? la vela o el enclinclin no es agradable el paseo ¿habéis tenido un buen paseo? ¿eh? sí ¿tú también? bien entonces es agradable de practicar te tienes que sentar y cuando te levantas por las mañanas como a tu mejor amigo le dices a tu mejor amigo oye a ver ¿qué tienes este día para ver? a ver lo que haces ¿eh? a ver qué hacemos ¿ahora qué hacemos? en este día bueno pues de momento me ducho me visto todos los pensamientos que ando teniendo como sé que me levanto por las mañanas y que me empiezo a decir gilipolleces ¿os habéis dado cuenta ahora de gilipolleces que te dices a primera hora? pregunto ¿os habéis dado cuenta? sí sí ¿no? bien pero entonces lo primero que haces es le dices a tu amigo que dices a gilipolleces bueno hombre no te preocupes tampoco pasa nada ¿qué le vamos a hacer? tú chate vístete hazte un tratac ¿eh? y es solamente un día el que tienes para vivir y entonces tienes pues las cosas que haces y no te pones una campanita cada 10 minutos que eso puede ser una tortura de momento te pones a lo mejor una campanita cada 2 horas te haces tu vida normal ¿eh? te pones una campanita cada 2 horas y donde te pille lo que te pille haciendo y la primera semana pues cada 2 horas es más que suficiente y si te queda tiempo por la tarde pues te das un paseo consciente ¿eh? y simplemente estás fluye tú no puedes es decir tú piensa una cosa tú no eres el hacedor no eres el hacedor tú simplemente vas a intentar limpiar tu mente la mente la mente está llena de porquería y vas a intentar limpiar tu mente eso sí de eso vamos a hablar ahora ¿eh? pero tú no eres el hacedor no te puedes imponer cosas tienes que dejar que simplemente vayan ocurriendo es como nosotros nuestra fundación se llama International Foundation Foundation ¿quién te ataca? no sé qué va a ti si no te atacan las piernas ¿qué le vas a dar? se llama International Foundation for Spiritual Unfoldment Unfoldment es una palabra que la verdad que no tiene mucha traducción una traducción buena ¿eh? porque es como desplegar pero no es desplegar es como desenvolver también ¿no? Unfold es está algo está tapado y entonces simplemente lo destapas que señala precisamente de lo que estamos hablando aquí es decir estás simplemente intentando destapar una cosa que ya existe por eso es una estupidez el rollo este de los iluminados los no iluminados los despiertos no los despiertos y tal porque porque no hay ningún sitio a donde ir es decir de lo que te tienes que dar cuenta es de que no hay ningún sitio a donde ir que ya estás aquí siempre estuviste aquí te puedes dar cuenta o no pero nada va a cambiar por eso es decir lo único que vas a hacer es destapar el tema desplegarlo no vas a crecer ya estás crecido como estás entonces es es completamente distinto a intentar llegar a algún sitio y por lo tanto como no hay ningún sitio al que llegar no hay ninguna prisa absoluta y totalmente ninguna prisa ni ninguna imposición que te tengas que poner hay un cuento hindú que ilustra bien este relato esto era Krishna ¿sabéis quién era Krishna? ¿alguien sabe aquí quién era Krishna? son esos que se visten nadie sabéis quién era Krishna bueno os lo cuento Krishna hombre la verdad es que mira en Occidente nos cuentan la historia la historia de la humanidad a todos en el colegio y empieza en Egipto continúa por los romanos y luego continúa aquí la historia de por aquí nos hablan de Oriente porque fue Marco Polo gracias a Dios que fue Marco Polo y trajo los espaguetis pero bueno eso es lo que te cuentan en el colegio ojo eh o no es verdad pero lo han contado vosotros bueno pues os voy a decir la historia la historia que saben los historiadores es decir en la época del imperio romano en la India estaba el imperio de Ashoka era el primer imperio budista la época del imperio romano me refiero al siglo I la época de Jesucristo el esplendor Julio César etc estaba el imperio de Ashoka en la India fue el primer imperio budista de la India el comercio entre el imperio romano y el imperio de Ashoka era muy grande había dos grandes rutas la de la seda y la de las especias todas las cosas lujosas que usaban las damas romanas venían de allí los embajadores romanos en el imperio de Ashoka escribían admirados sobre esos palacios a las orillas del Ganges y las riquezas y las cosas que había allí es decir que y el negocio entre el imperio de Ashoka y el imperio romano pasaba por Palestina y lo controlaban los judíos por si no lo sabíais llevan siglos controlando el temito pero eso no te lo cuentas no sé por qué pero no te lo cuentas pero vamos los historiadores lo saben San Pablo iniciador de la religión católica en la que habéis sido educados lo más probablemente todos vosotros aquí era un judío con mucha mucha pasta le sobró le salía la pasta por las orejas con toda esa pasta montó mucha de la infraestructura la montó con su pasta y era y los judíos muchos eran ciudadanos romanos y bueno y él en Galilea era donde se juntaban las dos rutas y donde llegaban todas las caravanas y todas las cosas y claro allí tenía que haber carpinterías y una carpintería era un gran negocio en aquellos tiempos en Galilea porque claro llegaban los carromatos había que arreglar aquí y arreglar allá etcétera bueno el caso es que Krishna que es para los de oriente pues como Cristo para nosotros una encarnación de Dios entonces Krishna es una encarnación de Dios pues como lo puede ser Cristo para nosotros porque lo ven igual es decir es una encarnación de Dios del Dios Supremo pues Krishna es una encarnación como lo puede ser Jesucristo para los cristianos es el mismo concepto pero en la India y entonces bueno pues Krishna esto es una historia sobre Krishna y entonces Krishna pues estaba estaba andando hacia este pueblo hacia un pueblo y a las afueras del pueblo pues había un sadhu y sabéis lo que son los sadhus no los sadhus son estos que los habréis visto en reportajes y tal estos indios que van con un taparrabos y que van mendigando por todas partes y que hacen ascetismos y están en posiciones de yoga todo el día y tal pues entonces había un sadhu que ya mayor muy anciano y entonces este sadhu llevaba pues 70 años de una vida ascética practicando ascetismos mendigando su comida durmiendo donde buenamente podía y bueno así estuvo toda su vida toda su vida y meditando durante horas al día 5 horas por la mañana 5 horas por la tarde todas las técnicas todas las prácticas tú lo nombres o sea centrado en llegar a Dios ¿no? en llegar ahí la iluminación entonces claro toda esta práctica habías utilizado su mente y le había vuelto muy perceptivo y entonces estaba meditando a las afueras del pueblo debajo de un árbol como es típico en los sadhus en la India y percibió la presencia de Krishna la presencia del Señor la presencia del Señor